¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¿Y las muchachitas? Como ya vimos en la descripción del video, hoy les traigo el nuevo Whatsapp estilo femenino. Pero, si eres un macho alfa como yo, no te vayas, ya que estos temas están tan buenos que puedes encontrar aquí el estilo de Whatsapp que le gusta a tu novia, o a tu crush. Y obviamente se lo vas a poder instalar, pero no te vayas a aprovechar de eso para ver todas sus conversaciones. Además, si espías su celular, se puede dar cuenta. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¡China, pito, pendeja! Lo que sí debes hacer, es ver el video hasta el final, para que no tengas problemas en el uso o la instalación. Y además, porque tengo otra sorpresa para ti. ¡Qué buen servicio! Este Whatsapp con estilos femeninos, tiene como base el Whatsapp Plus 10.0, así que también podrás tener todos los emojis estilo iPhone. Y no solo eso, también podrás descargar con un solo clic todas las historias de tus contactos, ya sean audios o videos. Y también podrás ver los mensajes que tus contactos te hayan eliminado, y hasta las historias que te hayan eliminado. No olvides crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en el Google Drive, para que puedas recuperar tus chats. Para Whatsapp normal, vamos a los tres puntitos, luego a la opción de ajustes, y aquí nos dirigimos a la segunda, la opción de chats. Vamos a buscar ahora la opción que dice copia de seguridad. Y dentro de copia de seguridad, nos vamos a asegurar que la opción guardar en Google Drive, siempre esté guardada como nunca. Así, cuando guardes, ya no se va a crear una copia de seguridad en el Drive, por lo tanto, se creará en tu propio dispositivo. Y ahora sí, ya puedes desinstalar el Whatsapp normal. Desinstalalo sin miedo, así como no tuviste miedo para confesar tu amor a tu crush, a pesar de todas las señales de su desinterés. ¡Eres un monstruo! Y ahora sí, ya puedes instalar este Whatsapp 10.0, o también el Whatsapp Aero, el cual también te dejo para que lo descargues en el primer comentario. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¿Siempre hay que desinstalar Whatsapp? Claro que sí, chinita, ya que Whatsapp Plus no es una actualización, sino una APK que se conecta al mismo servidor del Whatsapp, pero con otra apariencia y más opciones para el usuario. O sea, para ti. Una vez que desinstalaste, vamos al primer comentario, y ahí te dejo el enlace para la instalación, junto con todos los temas que estás viendo en este video, y muchos otros temas más. Si es la primera vez que descargas una APK, primero debes darle permiso a Google Chrome, luego esperamos a que termine la descarga para poder abrir el archivo, y una vez que lo abrimos, seguimos todos los pasos normales de instalación del mismo Whatsapp normal. Y cuando ya terminó la instalación, ya podemos comenzar a instalar los temas femeninos que también están en el mismo enlace, y de paso, también te puse el estilo iPhone. Así que volvemos a la página del enlace, y vamos a descargar los temas femeninos que quieras. Para este ejemplo vamos a escoger Betty Boop. Una vez que hacemos clic en el archivo, solamente procedemos a descargarlo, y eso sería todo. No tenemos que ni siquiera molestarnos en tener que abrir el archivo. Le damos aquí a descargar, y listo. Ya podemos cerrar esta ventanita, y podemos cargarlo desde el Whatsapp Plus. Vamos a nuestro Whatsapp Plus, vamos a las tres rayitas, y ahora vamos a la opción que dice Plus Configuración. Aquí vamos a entrar a la opción de temas, y dentro de temas vamos a encontrar más opciones, como por ejemplo la opción descargar tema, que es descargar temas de la misma galería de Whatsapp Plus, y la opción cargar tema, es para que puedas cargar los temas que descargaste previamente, ya sea de mi enlace o de cualquier otro enlace, pero que ya están guardados en tu celular. Bueno, entonces vamos a la opción cargar tema, y buscamos la carpeta descargas o download, y solamente escogemos el tema que descargaste, y listo, a gozar sabrosito. Suscríbete a mi canal, déjame un like así de grande, y tócame la campanita, para darme el placer de compartir más contenido. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te ama.